Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas al Mega Combo número 45. En el Mega Combo de hoy vamos a hacer un trabajo para todo el cuerpo súper completo. Empezamos por una rutina de 30 minutos de aeróbic y tonificación. Aeróbic estilo Jane Fonda, aeróbic clásico, mezclado con trabajo de tonificación para nuestros músculos. Seguimos con un reto de 10 minutos para trabajar los hombros, los brazos y la espalda con bandas elásticas. 10 minutos que prometen intensos. Y seguimos con otro reto con bandas elásticas también para trabajar nuestro abdomen otros 10 minutos. Y acabaremos con un estupendo estiramiento. Así que en el Mega Combo de hoy solo vamos a emplear bandas elásticas y yo te aconsejo que sean de media intensidad para darle jugo a ese trabajo de 10 minutos y de 10 minutos. Sin más, ¡vamos a por el Mega Combo! ¡Vamos a por el Mega Combo! Muy bien, vamos a empezar marchando. Ahí, en el sitio. Y te vas a venir conmigo y atrás. Si no tienes mucho sitio, te puedes quedar aquí y ahí hacer pasitos cortitos. ¡Vamos a por el Mega Combo! ¡Vamos a por el Mega Combo! ¡Vamos a por el Mega Combo! A los lados doble, desplaza. Venga, vamos conectando ya con esos años 80. Con esa musiquita ahí, característica de esta época. La que hubiera nacido, por supuesto. Yo soy de finales, del 89. Pero desde pequeñita con mi madre, en las clases aerobics, lo llevo ya adentro. ¡Marcha! Y ya te lo sabes. ¡Marcha! ¡Al lado! ¡Muy bien! Vamos a por una secuencia de tonificación. Abrimos un poquito las piernas ahí, un poquito más alto del ancho de las caderas. Me voy a poner de lado, pero tú no hace falta que te pongas de lado. Para que me veas. Mira. Arriba y al frente. Subo y al frente. Empujo el pecho y al frente. ¡Pam! Muy bien. Mira. Ahora, al frente y abajo. Al frente y abajo. Flexiona un poquito rodillas. Un poquito. Cuatro. Abajo. Tres. Dos. Uno. Y quédate aquí con los brazos extendidos. Sentadilla. Sentadilla. Respira. Muy bien. Lleva las manos detrás de tu cabeza y queda. Queda. Va. Cuatro. Tres. Dos. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Abro puntas y voy. A un lado. Ahí. Flexiona. Cuatro. Tres. Dos. Cambio de lado. Baja un poquito más los glúteos al suelo. Que se note. Muy bien. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Y ahora derecha y izquierda subiendo el talón. Ahí. 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 Muy bien. Sigue. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Relaja. Vamos a por esta parte cardio. Empezamos balanceando. Mira. Palmaditas. Uh. Toma. Venga esa sonrisita. Arriba un brazo. Tres. Tres. Sigue. Otro. Siete. Seis. Cuenta conmigo. Antes se hacía mucho esto de contar. Mira. Ahí. Ahí. Rápido. Cuatro. Tres. Tres, dos, círculos y uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, ocho más. Cuatro, tres, dos, balancea. Ahí como una flecha. Salón está el glúteo. Energía. Qué bases más sencillas con la música, pero cómo animan. Cómo nos van llevando. Doble, doble. Nueve brazo. Muy bien. Mira, quédate aquí. Subo, subo. Subiendo los talones. Vete brazo. Ahí. Un poquito más. Cuatro, tres, dos. Rodillas. Venga, movimientos clásicos. Pero que trabajan todo el cuerpo. Patada. Sube bien. Arriba. Cuatro. Más arriba. Tres, cuatro, tres, dos. Muy bien. Trabajo de brazos y de hombros. Ahí. Toma, toma. Respira. Círculo. Círculo. Tres, dos, tres, dos. Hacia adelante. Toma. Puedo hacer un pequeño rebote. Tres, dos. Tres, dos. Desde aquí, mira. Toco el hombro. Venga, que lo vais a notar. Ya veréis. Sombritos. Cuatro. Tres. Codos a la cintura. Pa. Pa. Vamos. Que no pares en esas piernas. Pa. Cuatro. Tres. Dos. Queda extendido, mira. Ahí. Y doy un golpecito con la cadera. Acompaño con las pelvis. Sa. 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 Rápido, mira. Un, dos, tres. Abro. Un, dos, tres. Abro. Un, dos, tres. Abro. Un, dos, tres. Abro. Pa, pa, pa. Por los lados. Sube. 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 Ahí. Flexiona un poquito y sube. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. A la diagonal. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. Gira ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Al otro lado. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambia ahí. Gira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Arriba. Pa, pa. Abdomen activo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. No tienes. Toma. Muy bien. Parte. Cardio. Pero además, cardio potente. Aquí vamos a enchufarle un poquito de intensidad a la cuestión. Si no quieres saltar, quédate en la marcha. Y si no, vente conmigo en ese jogging. Toma, toma. La canción me encanta. Si no quieres saltar, quédate aquí, rodillas arriba. Una y una. Ahí. Tres. Dos. Arriba. Sube. Gira. Gira. Aquí. Cuatro. Tres. Dos. Y gira. Pero mira, salones. Si no quieres saltar aquí. Y si quieres saltar, vente conmigo. ¡Pu! Mira. Acelera sus brazos. ¡Pu! Pa, 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 pa. Al ladito. ¡Hey! 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 ¡Saltamelo! ¡Uh! ¡Pu! Pa, 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 pa. Por todo, por todo. ¡Uh! ¡Marcha! ¡Todo! Los tres repetidos. ¡Rodillas! ¡Gíralo! ¡Talones! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Desplaza ahí! ¡Venga, venga! ¡Ahí! ¡Con fuerza! ¡Rodillas! ¡Gira! ¡Talones! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Por todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estas piernecitas! ¡Con un trabajo de tonificación! ¡Ahí! ¡Nos quedamos ahí! ¡Sentadilla! ¡Y! ¡Salón! ¡Ahí! ¡Pap! ¡Pap! ¡Muy bien! ¡Bajo y atrás! ¡Bajo y atrás! ¡Sigue! ¡Bajo! Un poquito más ¡Tal! ¡Trabajamos también la parte posterior de los brazos! ¡Respira! ¡Respira! Muy bien. Solo sentadilla. A tiempo. Que se vaya notando el calorcito. Ahí estamos. Mira, sentadilla. Y toca adelante. Adelante. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Quédate aquí. Rebote. Respira. Baja un poquito más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sentadilla y abro. Mira. Uno. Dos. Uno. Dos. Va. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Quédate con una pierna. Mira. Abro. 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 Buen trabajo. Ocho. Siete. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambia de pierna. De brazo. Abro. Pa. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Marcha. Paso. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal esta sesión? De aerobic clásico. Vamos con unas subes. Ahí estamos. Con la música. Toma ya. Venga, ahí estilo chentero. Pa. Vente, mira Pata, rodilla Y cambio Venga sus ratitos Que también trabajan Vente conmigo Toma Quédate aquí Muy bien Ese es el beat Siete, seis, cinco, cuatro Tres Combínamelo, mira, mira Tres, dos, diez Uno, dos Vamos allá Inventate los brazos Deja los que se muevan Como te salga Fluye Muy bien Quédate aquí, mira Toma Sube rodillas Si no quieres saltar Aquí, pero si quieres saltar Sube Sube Muy bien Vamos al suelo Venga Arriba Alguna me dirá De esto no nos has avisado No tenía yo la colchoneta ahí al ladito Bueno La tonificación sabéis que da para mucho Tumbada De pie Tres, tres, dos Círculos Mira Atrás Que lo podemos hacer de pie también Por cierto Delante esos círculos Dos Siete Seis Cinco Cuatro Seis Dos Rodillas al pecho Busca la mano Buscala Venga que se note Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Todo esto se puede hacer de pie Si no te puedes sentar o tumbar Mira aquí Tierra Tierra Pan, pan, pan Punta pierna Tan, tan Sigue Cambia de pierna Cuatro Tres Dos Ya te lo sabes Arriba Sube Ay, ay, ay Que me había acelerado yo Estaba normal Esta música Me anima a mí mucho Tres Dos Círculo Toma 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 Cuatro Tres Dos Al frente Y ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Sube rodillas Y vamos Sube Sube Pa Sube A ver esa sonrisita Muy bien Muy bien Hoy el emoji va a ser una bolita de discoteca Quédate aquí, mira, ahora sí Siete 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 Cinco Cuatro Tres Dos Cuenta conmigo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Sigue, sigue Seis Cinco Tres Dos Todas juntas Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y arriba, mira Sube y sube y sube Ahí Arriba sus talones Sigue Hasta el final Venga sus talones Sosténme Dos Tres Dos Atrás Ahí Toma Ahí Just hasta el frente Poderoso Dos Dos Y dos Mira Van cuatro Desplazados Toma Brazos arriba Y abajo Mira Cardia Casi Listo Toma A ver A ver Queda Aquí Mira Toma Gíralo si quieres ¡Más! ¡Principia! ¡Ya te lo sabes! ¡Ahora dale este toque tuyo! ¡Uno! ¡Ochentero! ¡Más! ¡Más! ¡Dobla! ¡Más! 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 ¡Lante! ¡Tidre! ¡Marcha, soy yogui! Lo que tú quieras. En función de si quieres saltar o no. Ya queda poquito, ¿vale? Vamos a darlo todo. Vamos a aprovechar al máximo esta última. Cuatro. Tres. Dos. Marca y mira. Con los hombros. Y talón. Muy bien. Facilito. Ya lo tienes. Llevar de petir. Cuatro. Tres. 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 Continua. Tres. 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 Vuelvo. Tres. 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 ¡Venís! ¡Aquí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Queda! ¡Ya lo tenemos! ¡La coreo! ¡Despite! ¡Venga! ¡Sombrito ahí! ¡Como se salga! ¡Te puedes seguir conmigo! ¡Y atrás! ¡Venís! ¡Toma! ¿Te acuerdas de las gacelas? ¡Cambia! ¡Cuatro! ¡Sigue! ¡Una y una! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Más! ¡Seis! ¡Uni! ¡Woo! ¡Corto de la sala! ¡Comos! ¡Más! ¡Atstec! ¡Oyogin! ¡Fu! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Hasta el final! Cuatro, seis, dos. ¡Castelas! ¡Muy bien! ¡Más arriba! ¡Más! ¡Una y una! ¡Toma! ¡Cuatro, seis, uno! ¡Coming for you! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Wow! ¡Muévete! 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 Muy bien, nos vamos a colocar la banda en el hombro, rodeando el hombro y la cogemos con la mano contraria y extiendo, extiendo. Abdomen activo, nos cerramos la cremallera, alargamos nuestra columna al pecho y trabajamos tríceps, toma, que se vaya notando, si no hay que cambiar la banda. Las últimas tienen que costar mucho, vamos, ah, ahí, muy bien, se tiene que notar, tiene que costar esas últimas repeticiones, vamos. Abdomen, recogidito, para proteger nuestra lumbar y extiende, extiende. Toma, encima si la banda es nueva, se va a notar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Brazos extendidos, manda en las muñecas y ejerciendo presión a los lados. Flexiona, flexiona. Mantén la presión en la banda todo el rato. Continúa. Este no es el trabajo en los hombros. Inhala y exhala. Exhala al contraer. Muy bien. Muy bien. El abdomen está trabajando, está contraído, ¿ok? Rodeamos un pie y atrás. 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 Venga que tenemos poquito tiempo y hay que trabajar bien estos músculos. Fortalezas. Codito pegado, paralelo. Al cuerpo. Codito pegado, paralelo, al cuerpo. Ahí. Muy bien. Atrás. Atrás. Muy bien, nos vamos al suelo Apoyamos una pierna Una rodilla al suelo Y desde aquí Pice Contrae Contrae Guau ¿Qué es una banda ligera como la mía? De ligera nada Ay De mentiriquillas Ay Guau Ay, que cueste Ay Uh Las últimas Madre mía Tremenda la banda, tremenda Tremenda Mantén ahí Y abducciones Trabajo de hombro Lo vamos notando Que son solo 10 minutos Hay que sudar Hay que trabajar Trabajar Sus músculos Que con 10 minutos Ya tengamos para todo el día Venga En esos hombros Arriba 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 Como antes Como antes Codo pegado Y tracciona Trabajamos hombro Espalda Atrás 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 Lleva bien atrás La banda Estira Estira Trabajamos me estáis viendo sufrir con esta banda que estoy estrenando hoy muy valiente me he puesto yo a estrenar banda vamos hombro bien donde te reyes puedes coger la de más cortita si es una banda abierta o coger una banda de mayor resistencia más fuerte pero que notes ahí que en las últimas repeticiones te cuesta llegar vamos a ver vamos a ver vamos a ver Para nuestra espalda. Usamos la escápula. Cierra atrás. Abdomen activo. Sigue. ¡Oh! ¿Te vas a repetir? Gracias. Los Itís videos agresas Flagás. Onglean. Sigue. Enкойz. In hacked. En pequeñ Hunger Age專asträgen. EnGot y Afka eg las herramientas que añadimos. Vlt. Enuka memang la card. En��孩. Muy bien, nos vamos a colocar la banda alrededor de los pies, separamos los pies al ancho de las caderas aproximadamente, vamos a llevar el ombliguito hacia adentro y vamos a elevar una pierna y girar, ahí, ahí, inhala, exhala, muy bien. Ahí, siendo conscientes del trabajo, muy bien, nos vamos a sentar, banda en las manos, brazos extendidos, desde ya vamos a mantener una ligera tensión en la banda con las manos, vamos allá, uno, dos, uno, dos, mantén esa tensión en la banda, alarga tu columna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, nos vamos a tumbar de lado, vamos a poner la banda alrededor de las piernas, por encima de las rodillas, desde aquí, mano en la nuca y subo y extiendo, ahí, abriendo. Arriba. Sigue. Ahí. Trabajando transverso abdominal, oblicuo. Toma. Y aquí también glúteos. Vamos. ¡Guau! 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 Vamos con la bandita osto, abrimos a los lados. Y mantenemos arriba. Ahí va, abro, abro, ahí, a un lado, al otro. ¡Potente! Bueno, todos. ¿Y qué hace Zoe de casualidad? La de Lucio. ¡Vamos allá! ¡Abre el pecho! La podría ser también de glúteos. ¡Madre mía! Abdomen y glúteos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! Banda en los pies. Venga, ábrelos y ya mantienen una cierta tensión para aguantar la banda. Y ahora, extiendo, abro, extiendo, abro, extiendo, abro. Ahí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Podemos subir a las manos. Ahí. Abro, extiendo. Alarga tu espalda. Abro, extiendo. ¡Wow! ¡Wow! Boca arriba. Vamos a abrir y a flexionar el tronco hacia adelante. Madre mía Trabajo de piernas también Flexiona A la vez que abre Si te molesta el cuello Puedes llevar las manos atrás A la nuca Recoge el mentón Muy bien De nuevo, banda los pies Hacemos un doble crash Y obliquo ¿Ok? Doble crash Obliquo Mantén la tensión en la banda En el crash Bueno, nos vamos a Ir ahí en la posición de caballero Para los dos últimos Rotamos atrás Ahí Con el abdomen El brazo no Es el abdomen el que tira hacia atrás Ahí Rotando Siente el trabajo Parte posterior Mueve Ahí Fracciona Reacciona Lo mismo al otro lado ¿Qué tal? Potente Esta vez puede repetirlo Dos Dos Tres Tres O combinarlo Con otros retos Con otras secuencias Cortitas Si haces la pierna Antes que el abdominal Vas a notar bien Vas a notar bien Estos glúteos Hay reto para pierna Para parte superior Tronco Brazos Abdomen Cardio Hits Todo el cuerpo Y piscina Retos Summer Hits Espero que te gusten Co gelernt Ah Ah Un 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 De Empezamos con piernas en mariposa, hasta donde podamos, si puedes hasta aquí o si puedes acercar un poquito más y si aún puedes más, presiona con tus codos las piernas para aumentar el estiramiento en la zona interna de tus piernas. Muy bien, estiramos una pierna, la otra se queda igual y vamos a coger el pie. Espalda recta y proyectamos con nuestra coronilla hacia el techo. Notamos el estiramiento. Muy bien. La pierna que estaba flexionada la subimos y la abrazamos con el brazo contrario. Estiramos la espalda. Perfecto, cambia. Estira la pierna y recoge la otra. Y déjate caer adelante hasta coger tu pie. Si no llegas, te puedes quedar en el tubillo o en la rodilla. Proyecta de coronilla. Muy bien, cambiamos. Pierna flexionada la abrazamos con el brazo contrario. Nota el estiramiento, tanto en la parte superior como inferior de la espalda. Y en el hombro. Muy bien. Vamos a estirar delante las dos piernas. Y nos cogemos con las manos. Subimos un poquito, despegamos las nalgas para notar bien el estiramiento. Venga, intenta bajar un poquito más. Nota bien el estiramiento en la parte posterior de las piernas. Vale, genial. Vamos a flexionar una pierna hacia atrás a 90 grados y la de adelante también flexiona. Y vamos a elevar la pelvis, notando el estiramiento en la cadera, estirando el brazo atrás. Aguanta un poquito aquí. Y cambiamos. Flexionamos hacia el otro lado. 90 grados, la pierna adelante. Y estira. Muy bien, mantén unos segunditos más. Y recoge. Y además a lo limpio, vamos a estirar los laterales. El tronco a un ladito. Y te quedas aquí. Respira. Cambio de lado. No hace falta llegar hasta el suelo con el codo. Si no podemos, nos quedamos aquí. Pero este brazo sí que proyecta y se aleja todo lo que puede hacia arriba. Muy bien. Voy a dejarme caer hacia delante. Y recoge atrás. Alante. Y atrás. Muy bien. A un ladito el cuello. Y cambie al otro lado. Y cambie al otro lado. Muy bien. Adelante. Entrelazamos los dedos y dejamos caer con el peso de nuestros brazos. Bien. Genial. Abrimos las palmas. Y extendemos atrás. Notando todo el estiramiento en el pectoral y en los brazos. 4, 3, 2, 1, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.